Buenas tardes, esta es la primera llamada. Muy buenas tardes, esta es la segunda llamada. Hola, ¿qué tal? Ya es la tercera llamada. Vamos a comenzar en este instante. Entonces, si por favor toman sus asientos para terminar con esta última mesa del Seminario Constitución de la Ciudad de México, aquí en esta sala de la Comisión Permanente. Muchas gracias a quienes están aquí presentes y también a quienes nos acompañan a través de la señal del canal del Congreso. Esta mesa es la Constitución de la Ciudad de México desde la perspectiva urbana y su gobernanza. Nos acompañan el doctor Gabriel Negreto, él es profesor de Ciencia Política del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, aquí en la ciudad, y su producción académica se ha centrado en política constitucional comparada a reforma electoral, diseño institucional, instituciones políticas, con énfasis en América Latina. Ha sido también profesor investigador en muchas universidades, en la Universidad de Notre Dame, en la Universidad de Colombia, en Princeton, en la New School for Social Research, en la Universidad de Sao Paulo, y en la Universidad Torcuato de Itela. También nos acompaña, bueno, un aplauso, ¿no? Sí. Un aplauso para el doctor Negreto, gracias. También nos acompaña Marta Delgado, directora general del Pacto Climático Global de Ciudades, fue secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal durante la administración del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Durante su gestión se implementaron importantes políticas ambientales, el Plan de Acción Climática, el Plan Verde, la Estrategia de Movilidad en Bicicleta, el Sistema EcoBici, entre otros. Asimismo, fue diputada independiente del 2003 al 2006 en la Asamblea Legislativa, fue parte de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua, y también ha tenido trayectoria en la sociedad civil, en la Unión de Grupos Ambientalistas, Alianza Mexicana por una Nueva Cultura del Agua, y en el ámbito internacional ha sido gobernadora alterna del Consejo Mundial del Agua, presidenta de la Red de Autoridades Ambientales de América Latina y el Caribe, y primera vicepresidenta del ICLEI. También nos acompaña, bueno, un aplauso para Marta Delgado. También nos acompaña Mónica Tapia, ella es directora de Ruta Cívica, fundadora y líder de varias organizaciones e iniciativas ciudadanas por más de 20 años, como Sinergos, Alternativas y Capacidades, Coalición Ciudadana por la Educación, Red de Ciudades Justas y Sustentables. Ella es egresada del Colegio de México, la Universidad de Oxford y la London School of Economics, y especialista en política social, desarrollo regional, educación y participación ciudadana, y también muy especialmente fue parte, líder del esfuerzo colectivo Tu Constituyente, que intentó llevar candidaturas independientes a los constituyentes de la Ciudad de México, por realmente un arreglo político que impide que los candidatos independientes puedan tener éxito. No pudieron participar, pero sin duda alguna estuvo muy activa en los trabajos de las comisiones y en sí de todo el trabajo de la Constitución de la Ciudad de México. Mónica Tapia, muchas gracias. Y Salvador Medina, el excoordinador de Desarrollo Urbano del ITDP, maestro en urbanismo y economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha realizado estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, especialidad en gestión ambiental de las ciudades en la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, en Osaka y Tokio. Ha colaborado también en el sector público en el Instituto Nacional de Ecología y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en el ITDP destacan su trabajo en la guía de estrategias para la reducción del uso del auto en ciudades mexicanas y planes integrales de movilidad, lineamientos para una movilidad urbana sustentable. Muchas gracias, Salvador. Sin duda, un panel, la verdad muy bueno, no es que sea del Instituto Belisario Domínguez, pero nos quedó muy bien. Y, pues, quisiéramos empezar, digamos, evidentemente son dos temas, la visión urbana de la Constitución y su gobernanza, pero que, sin duda alguna, se retroalimentan de manera muy notable. Entonces, iniciamos con el doctor Gabriel Negreto, quien nos platicará acerca del sistema de gobernanza que quedó en la Constitución de la Ciudad de México. Muchas gracias. Ah, perdón. Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, quiero agradecer al Instituto Belisario Domínguez por esta invitación, para compartir algunas reflexiones sobre la nueva Constitución de la Ciudad de México, y por participar en esta mesa con todos ustedes. Sí, efectivamente, yo me voy a dirigir a comentar algunos aspectos relativos a la gobernanza de la ciudad a través de los mecanismos que establece la Constitución. Como este es un tema vasto, yo me voy a concentrar en tres aspectos. Mecanismo de participación popular, sistema electoral y forma de gobierno. Bueno, al igual que lo que se comentó en relación a los derechos civiles, sociales, económicos, comunales y grupales que ha incluido esta Constitución, creo que el otro aspecto notable en cuanto a las innovaciones que implica la Constitución de la Ciudad de México es la ampliación de los derechos políticos a través de los mecanismos de participación popular. Es, diría que junto con el aspecto de expansión, de efectividad de derechos de toda índole, la expansión, la ampliación de los derechos políticos es uno de los aspectos más notables y positivos de esta Constitución en lo que hace a la recuperación y el fortalecimiento de la ciudadanía. Quisiera comenzar también diciendo que cuando uno compara los proyectos anteriores, y no solamente me refiero al proyecto que presentó el Jefe de Gobierno, sino proyectos previos que estuvieron circulando a la iniciación de la Constituyente, toda la regulación relativa a mecanismos de participación popular muestra una mejora notable, un esfuerzo de síntesis y de claridad que no se observaba, creo, en las versiones anteriores o en las propuestas anteriores. No obstante esto, quiero hacer algunos comentarios críticos sobre la forma en que han quedado regulados algunos mecanismos y comenzaría comentando ciertos aspectos sobre la iniciativa popular que en la Constitución está regulada bajo la figura de referendo. Mi primer comentario al respecto es que en esta figura se incluye la posibilidad de iniciar popularmente proponer para votación popular reformas a la Constitución e iniciativas legales, es decir, perdón, aprobación de leyes ordinarias, y hay algunos aspectos en donde observamos varias asimetrías en, por ejemplo, lo que es el umbral de votación exigido para la aplicación de este instrumento y la aplicación de otros instrumentos. Por ejemplo, se establece que para poder presentar iniciativas populares de reforma constitucional o de materia legal, se deben recolectar firmas equivalentes a un 0.4 de la lista nominal de electores, lo cual sobre un padrón de aproximadamente 10 millones, esto equivale a algo así como 40.000 firmas. Si nosotros miramos la experiencia comparada en la materia, este es un umbral muy bajo. Muy bajo. En Uruguay, por ejemplo, donde la lista nominal de electores es de 2.620.000, se exige un 10% de las firmas, es decir, de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, para poder activar un referendo, sobre todo en materia constitucional, lo cual equivale en ese caso a 262.000 firmas. En Costa Rica, por ejemplo, con un padrón de 3.200.000, se exige el 5%, que serían aproximadamente 160.000 ciudadanos. Es notable que se haya puesto un umbral tan bajo, yo creo que tiene que ver obviamente con la baja participación popular que se ha reflejado en la Ciudad de México en experiencias pasadas. Pero aquí hay que tener en cuenta un punto muy importante, que es el diseño de los mecanismos de participación popular requiere alcanzar un equilibrio a veces muy difícil entre, por un lado, hacer accesibles estos instrumentos, estos mecanismos a la ciudadanía, pero por el otro lado, impedir el uso manipulativo de estos instrumentos por partidos minoritarios. Entonces, creo que en este caso el umbral que se exige para la iniciativa popular, sobre todo en materia de reformas constitucionales, es bajo. Sobre todo si lo comparamos con el umbral que se exige para activar la consulta popular, que es del 2%. No queda claro por qué una consulta popular sobre temas de trascendencia para la ciudad puede tener un umbral de activación más alto que una iniciativa popular de reforma constitucional. Creo que aquí hay varias asimetrías en estos aspectos en la Constitución, tal como quedó redactada. Luego, en materia de iniciativa popular para reformas constitucionales, creo que los constituyentes trataron de darle la vuelta al problema de que el artículo 122 de la reforma política prohibía establecer un medio de aprobación de reformas constitucionales distinto a la aprobación por dos terceras partes del Congreso local. Y creo que la forma en que lo trataron de evitar no fue del todo afortunada, si uno lee el artículo 25, inciso C, 1, que es donde se reconoce el derecho a aprobar reformas constitucionales por medio del referendo, que dice que se deberá hacer de acuerdo al artículo 69, y luego uno lee el artículo 69, que dice que sólo el Congreso podrá disponer la celebración de referendos sobre reformas aprobadas a esta Constitución. Lo que aparece aquí es que esto es una iniciativa popular que finalmente queda sujeta a la voluntad del Congreso el darle curso o no. No me queda claro que salvaguarde la limitación del artículo 122, y me parece que en todo caso hubiese sido una mucho mejor decisión, una mejor decisión haber regulado sólo la iniciativa popular legislativa, que por definición este instrumento supone que si los ciudadanos solicitan que se apruebe una ley por referendo con las firmas requeridas y todos los requisitos establecidos en la Constitución, los legisladores no podrían vetarla ni obstaculizarla, como aquí se está estableciendo en el caso de reformas constitucionales, y sí establecer la obligación de los congresistas de someter a referendos cierto tipo de reformas cuando, por ejemplo, modifiquen en su totalidad la Constitución o toquen aspectos fundamentales de la regulación de derechos humanos o de la forma de gobierno. En definitiva, al establecer una iniciativa popular de reformas constitucionales que queda a voluntad del Congreso aceptar o no, y donde además no hay obligación de los congresistas a someter cierto tipo de reformas importantes al referendo popular, creo que esto anula el efecto de este instrumento. Creo que también no se pensó o no se tomó en cuenta la necesidad que existe en la regulación de los mecanismos de participación popular de dar cabida a un proceso donde puedan intervenir varios actores y se fomente la deliberación pública. Por ejemplo, si tomamos en cuenta las experiencias de Suiza y de Uruguay, que son, para quienes estudian los mecanismos de participación popular, un poco los referentes de las buenas prácticas en materia de participación popular, normalmente en los casos de iniciativas populares de referendo, perdón, las iniciativas populares de reforma constitucional o de legislación ordinaria, se le permite a los legisladores, a la mayoría legislativa, presentar proyectos alternativos a la votación. ¿Esto para qué se hace? Bueno, se hace precisamente para facilitar la deliberación y para permitirles a los partidos que aprobaron una legislación cuando se admite un referendo derogatorio o que tenían proyectos posibles para aprobar, que presenten en la ciudadanía alternativas a lo que la recolección de firma o las organizaciones que trabajaron para la presentación de ese proyecto están postulando. Eso no fue contemplado. Y creo que el tema, por ejemplo, de los referendos revocatorios, no está del todo claro si tienen o no cabida. Es decir, un referendo que se pida en el caso de que una reforma constitucional o una ley ya haya sido aprobada. Se podría interpretar que tienen cabida en la regulación de los referendos, pero no queda claro. En cuanto a la revocatoria del mandato, yo creo que la regulación es hoy en día mucho mejor que la que aparecía en el proyecto del jefe de gobierno. Por ejemplo, ahora sí se establece cuál es el umbral mínimo de participación necesario para que la revocación sea vinculante, cosa que antes no se establecía y eso es bastante delicado en materia de revocación de mandato. Pero, por ejemplo, en materia de activación de la revocatoria, se establece un umbral único del 10% de la lista nominal de electores en el distrito, en la circunscripción del que se trate. Y me parece que esto, si nosotros pensamos en los distintos tipos de diputados y los distintos tamaños de población electoral en las circunscripciones, puede dar lugar a simetrías importantes. Creo que si se buscaba establecer un parámetro igualitario para todos los representantes, es decir, jefe de gobierno, diputados electos en circunscripciones uninominales y diputados electos por lista, lo mejor hubiera sido establecer un porcentaje de los votos válidos que se dieron cuando el representante fue electo inicialmente. Por ejemplo, una tercera parte. Esto es estándar en la literatura comparada y hubiese evitado la asimetría que se va a generar en los distintos tamaños de población que se van a requerir para activar este instrumento a través de distintas circunscripciones. Finalmente quería también sumarme a lo que comentó mi colega Juan Manuel Acuña, con quien de hecho comentamos esto varias veces, que es lo relativo a los sujetos habilitados para activar mecanismos de participación popular. Y solo agregaría lo que él dijo, que sí creo que también en una ciudad cosmopolita y multicultural como es la Ciudad de México se debería haber contemplado que en algunos mecanismos debían participar residentes de más de cierto tiempo, o sea, habitantes con residencia mínima requerida. Creo que es el caso de las consultas ciudadanas. Y en proyectos anteriores había habido un intento de hacer esta incorporación que quedó completamente eliminada en la redacción final. Yo creo que para evitar problemas, porque esto requeriría formar una lista nominal de habitantes o de residentes que cumplan ciertos requisitos en cada circunscripción. Yo creo que para evitarse el problema directamente no se tomó esto, pero me parece desafortunado da la cantidad de extranjeros y de residentes que no tienen ciudadanía y que habitan en esta ciudad durante incluso la mayor parte de sus vidas. Lo perdieron. Ok. Bueno. Yo estoy tomando una perspectiva desde afuera, o sea, que simplemente comento esto. Por otra parte, perdón, me olvidé decir que con respecto a la revocatoria del mandato, dije que sí es verdad, sí se mejoró la redacción en cuanto al proyecto Mancera al pedir un umbral mínimo de participación para que la votación sea válida, es decir, para que la revocación proceda eventualmente. Pero después cuando habla de cuál es el porcentaje de votos válidos sobre esa participación, que la piden del 40% de la lista nominal, se habla del 60%. Bueno, cuando se habla del 60% estamos entendiendo sobre los votos válidos. Aquí a mí me parece que si lo que se buscaba era evitar abusos, hubiese sido más fácil establecer la mayoría absoluta sobre la totalidad de los votos emitidos. Esto también es estándar cuando se busca poner restricciones en materia de vinculatoriedad de la revocación de mandatos, sobre todo en cargos importantes. El 60% pues no sabemos si puede ser restrictivo o no, porque no sabemos la cantidad de votos que van a ser anulados en la elección. Entonces, la totalidad de los votos emitidos con una mayoría absoluta hubiera sido quizás una mejor decisión. Pero bien, ese es un tema quizás técnico. Paso al sistema electoral. Tanto en el proyecto Mancera como en la Constitución final, hay un intento de dotar de mayor proporcionalidad al sistema electoral, lo cual es sensato, es lógico, es razonable y es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque ha aumentado la competencia electoral en la Ciudad de México y esto requiere ciertos ajustes al sistema electoral. Sin embargo, cuando observamos la redacción final de la Constitución, vemos que esto quedó solamente reflejado en el artículo 29, inciso 2, según el cual el Congreso se integrará por 66 diputados, 33 por mayoría y 33 por representación proporcional. Esto mejora el sistema con respecto a lo que es el sistema federal, donde el 60% de los representantes se eligen por principio de mayoría, lo cual le da un sesgo mayoritario al sistema. Pero creo que se perdió la oportunidad de corregir muchas otras deficiencias del sistema mixto nacional que las enumero rápidamente. En primer lugar, el sistema electoral legislativo en la Ciudad de México sigue siendo mayoritario, sobre todo porque no se adoptó un sistema compensatorio, sigue siendo un sistema aditivo. Un sistema aditivo con el 8% como tope de sobre representación, pero tope de sobre representación que sin embargo no se aplica si un partido gana más por encima de ese tope en los distritos uninominales, es decir, en las votaciones por mayoría. Es decir, que sigue siendo un sistema mayoritario en estos aspectos y se podría haber corregido pensando en un sistema compensatorio en donde primero se estableciera en base a la votación total el porcentaje de bancas que tenía que tener cada partido y luego de esas se dedujeran las que se ganaron en los distritos uninominales. Si queda espacio para repartir por representación proporcional, le corresponderá un porcentaje determinado y si no, no debería participar ya el partido en la distribución de bancas. Eso no se hizo. Tampoco se preveyó ninguna compensación a la disminución de bancas a repartir por representación proporcional precisamente cuando, por ejemplo, un partido obtenga una representación desproporcionada a su votación en los distritos uninominales y tampoco se tomó en cuenta que ahora esa reducción de las bancas a distribuir proporcionalmente se va a reducir aún más por la presencia de diputados, de candidatos independientes, que lógicamente de ganar van a restarle bancas al total que hay para distribuir. Esto tiene dos soluciones en la literatura comparada. Uno es la solución alemana que existió hace muy poco, que es darle un tamaño variado a la legislatura, es decir que para que no se reduzca el número de bancas a distribuir proporcionalmente se amplíe acorde el tamaño de la Cámara o bien que se establezca un número de bancas de reserva que si se tienen que utilizar se utilizan y si no, no se utilizan, pero siempre con el mismo objetivo de respetar la proporcionalidad. Y por último un tema que me parece crucial que afecta la percepción que tienen los ciudadanos acerca de cómo funciona el sistema electoral. No se buscó corregir el problema de que el votante tenga un solo voto y que esté obligado a votar por la lista del partido por el que vota al candidato en la circunscripción a unión nominal. Esto es muy grave porque afecta la percepción que se tiene sobre los diputados de representación proporcional, que se consideran diputados de contrabando, alguna gente dice que hay que eliminarlos porque no sirve para nada, pero esto es un efecto psicológico muy fuerte derivado de que el votante no tiene la libertad de votar por un candidato de un partido en la circunscripción plurinominal y por la lista de otro partido en la circunscripción plurinominal. Y esto no se corrige en el sistema electoral de la Ciudad de México. Paso rápidamente a la forma de gobierno porque ya me quedan pocos minutos. Fue muy positivo tomar el objetivo de tratar de introducir mecanismos parlamentarios a las relaciones ejecutivo-legislativo. El artículo 32, inciso C, establece que el jefe de gobierno puede proponer al Congreso un gabinete para su ratificación en caso de optar por la forma de gobierno de coalición. Sin embargo, en esta materia francamente no se verifica ninguna innovación con respecto a lo que establece la Constitución Federal. Y en ese sentido creo que es un instrumento que como está también en la Constitución Federal no va a tener ninguna o no va a tener relevancia importante. Que debería tenerla en un contexto de fragmentación como el que se va, como se está experimentando y se va a experimentar incluso más probablemente en el futuro. Dado que el gobierno de coalición es facultativo, esto quiere decir que el jefe de gobierno puede o no hacerlo. Hubiera sido interesante debatir la posibilidad de que hubiese dos figuras. Una voluntaria, una discrecional, es decir, donde el partido ganador pueda ofrecer un gobierno de coalición, y otra que fuera obligatoria. Por ejemplo, forzar a una forma de gobierno de coalición cuando el partido del jefe de gobierno no superará el 30% de las bancas en la legislatura. ¿Qué pasa el día de hoy? ¿Qué pasa con una figura de gobierno de coalición voluntaria? Bueno, que si tenemos un jefe de gobierno minoritario y que además tuviese un programa radical de reformas, esto podría dar lugar a una gran polarización donde precisamente podría el jefe de gobierno decidirse a gobernar de manera aislada a la legislatura y esto podría ocasionar una pugna de poderes indeseable. Y finalmente, aun cuando fuese voluntaria la formación de gobierno de coalición, creo que es importante establecer ciertas reglas mínimas acerca de cómo debiera funcionar ese gobierno de coalición en el caso de formarse. Por ejemplo, ¿qué pasa si se presenta un nombramiento al gabinete y este nombramiento es rechazado? ¿Cuántas veces se puede rechazar? ¿Qué umbral de voto se necesitaría para que se rechace? ¿Existe la moción de censura frente a un gobierno de coalición? Pues debería existirlo, pero si existe, ¿cuál es el umbral mínimo para activar la moción de censura? ¿Cuántas veces se puede iniciar una moción de censura? Etcétera. Y en este sentido creo que sí hubiese sido mejor tratar de mejorar la redacción del proyecto original que trataba de regular mínimamente algunos de estos aspectos. Por ejemplo, decía que tenían que ser ratificados los gabinetes por el Pleno del Congreso de la Ciudad. También en cuanto a la censura, hablaba de la censura a la totalidad del gabinete, que hablaba de una censura por las dos terceras partes. Esto era incompleto, pero me parece que era algo importante hacer, sobre todo si se buscaba avanzar sobre la Constitución Federal, pero finalmente se decidió no hacerlo. Con estos comentarios termino mi exposición. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias al doctor Gabriel Negreto y la maestra Mónica Tapia. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación a Gerardo Alberto al Instituto. Y bueno, yo empezar creo que también diciendo desde nuestra experiencia como ciudadanos, el experimento que fue la Asamblea y decir que creo que hasta nos malacostumbraron. Ahora llegamos a la Asamblea Legislativa y es como no hay convocatorias, no nos dejan entrar, no hay audiencias. O sea, ¿cómo vamos a influir en la ley secundaria cuando ya de alguna forma nos habíamos acostumbrado? Pues sí, a presentar iniciativas, a sentarnos en audiencias, a tener sesiones abiertas y creo que también al pluralismo que se dio en la Asamblea. Y creo que es algo que tendríamos que buscar preservar, porque este mismo pluralismo fue el que nos dio la posibilidad a muchas organizaciones ciudadanas de lograr estos consensos y estas coaliciones raras de izquierda a izquierda, como decían, e incluso derecha a izquierda, hubo una que nos importa mucho y de la cual hablaré, que fue Morena Pan, la que logró cierta forma del sistema electoral que estamos ahora por ver qué pasa. Yo creo que parte del proceso en términos de gobernanza de la Constitución habría que verlo desde fortalecer al Estado y su capacidad regulatoria de privados y de sociales, sin excluir esta posibilidad de facilitar alianzas. Ahora, ¿cómo se facilitan alianzas, esto de las público-privadas o públicos sociales o incluso público-públicos, sin la captura, sin la captura de los privados? Porque se pueden tener estas alianzas o estos diálogos multiactor, pero suceden a puerta cerrada y con mucha, poca transparencia. Y el segundo punto de la gobernanza es sí un proceso de construcción multinivel, es decir, cómo se llegan a procesar y se hacen acuerdos en estos problemas complejos de la ciudad a nivel vecinal, con los comités ciudadanos, a nivel de concejales dentro de, digamos, subalcaldía, a nivel de las alcaldías, a nivel también del gobierno central, a nivel de la coordinación metropolitana. Entonces, estos procesos multinivel son fundamentales, están incluso retomados en la declaración de ONU-Hábitat 3 y creo que esa es la tendencia a la que tendríamos que trabajar y que no son, y bueno, este tema de las competencias o de cuáles son competencias concurrentes, cuáles son procesos de coordinación de facultades y cuáles son cachuchas diferentes, donde de pronto habrá algunas autoridades que se sientan en el cabildo como alcaldes o que se sientan en el instituto de planeación, pero cómo estas figuras con dobles o triples cachuchas son las que nos ayudan a coordinar estas facultades. Habiendo dicho eso como principios generales, me parece, o lo que quiero hablar es el gobierno local y justamente el sistema electoral del gobierno local. Yo creo que si me dicen para qué nos va a servir la Constitución, hablando hace poco con lo que decía el doctor Acuña, yo creo que para que los ciudadanos tengamos, ojalá, a un representante a nivel mucho más local que nos ayude a procesar conflictos locales sin tener que ir hasta el Congreso o irnos a pelear de manera específica si el gobierno central de la ciudad sí lo podemos resolver a nivel local. Y los concejales deberían de convertirse en estos primeros representantes a nivel territorial de los ciudadanos, de los vecinos, y esto que intentamos lograr hacer como la demarcación, bueno, quedó como demarcación, que es una especie de redistritación o distritación dentro de la alcaldía para que nuestros concejales nos representen a distintos grupos de colonias y pueblos dentro de la alcaldía. Ahí quedó en la Constitución, sin embargo, cuando uno empieza a ver ya la ley electoral, por eso hablo de ya empezar a ver qué está pasando en la Asamblea Legislativa, pues resulta que más bien las iniciativas de diputados del PAN y del PRD vienen, como le estamos llamando, el alcalde con su carro completo, en lugar de decir que vengan como las listas justamente de un representante por cada circunscripción, pues más bien quieren que el alcalde se lleve la planilla de mayoría. Esto implica que no hay ningún cambio ni ningún antecedente, o más bien vuelve a ser la planilla del municipal, que no nos haya ayudado a tener una gobernanza local y que estamos volviendo a reproducir a pesar de que en el constituyente sí se logró un acuerdo y que fue un acuerdo entre el PAN y Morena, sobre todo, pero después en el Pleno, para tener estos concejales territoriales. ¿Qué es lo que nos ayudaría a tener concejales territoriales? ¿O por qué nos parece una pieza clave? Porque nos ayudaría a tener consejos plurales que sean contrapeso del alcalde. Tener contrapesos en los alcaldes en estas ciudades es fundamental. Y porque daría justamente en este tema de mejorar la representación, proporcionar alcaldías plurales. O sea, las alcaldías tendrían a concejales del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, seguramente también independientes. Y entonces el alcalde no va con toda su mayoría a muchas cosas. ¿Qué es lo que hemos tenido hasta ahora? Hemos tenido delegados que no tienen ningún contrapeso y que además no transparentan, no están obligados a nada. Y además bajando muchos programas sociales, haciendo mucho uso clientelar de estos programas y sin que nadie se los pueda, digamos, detener, transparentar, etc. En ese sentido, por un lado, el sistema de elección y cómo quede esta ley electoral que se apruebe en mayo, además, y que ya está casi lista ahora, hace ratito que decían a alguien, bueno, quién sabe, bueno, ya está casi lista. Entonces, sí, aquí, levantar la alarma, tal vez por un lado viene la defensa de la Constitución, pero del otro lado tenemos que empezar a ver ya cómo se están construyendo estas leyes secundarias y esta que es fundamental. Y el segundo punto es no sólo el sistema electoral que ayudaría a tener estas alcaldías abiertas o alcaldías plurales, sino también estas facultades de los concejales. La de conocer y aprobar el presupuesto. Yo quiero preguntarles si ustedes saben el presupuesto de su delegación. Creo que nadie lo sabemos, aún queriéndolo averiguar. El programa de gobierno, que va a ser también una innovación en términos de planeación. Si tenemos concejales que nada más van a levantar dedos junto con el alcalde, no vamos a tener mucho ahí que decir. La solicitud de revisar manifestaciones, licencias, la aprobación de los programas de uso de suelo, los futuros programas de demarcación, la evaluación del desempeño de funcionarios y programas de la delegación, y echar a andar los mecanismos de democracia directa en las futuras alcaldías. Todas estas son facultades que quedaron en la Constitución, pero que de tener estas alcaldías o estos alcaldes con carro completo, son facultades que quedan muy decorativas. La verdad es que volvemos a no tener gobierno local, a no volver a tener democracia local, y creo que ese es un nivel que los vecinos y los ciudadanos nos surge para esta ciudad. Entonces, sí hay que decir que es un tema fundamental. El segundo es las alcaldías, o en este asunto multinivel, cómo vamos haciendo a que las alcaldías tengan voz y de alguna forma poder en su planeación territorial, o sea, no es solamente el gobierno central quien va, obviamente tiene una planeación y un ordenamiento grande de la ciudad, pero sí ya decir esto es de uso mixto, esto es comercial, o esto se redensifica, el cómo facilitar estos procesos incluso de redensificación sin gentrificar, sin expulsar a la población, se necesita un gobierno de alcaldías muy poderoso y muy facilitador de diálogos, de diálogos incluso entre las inmobiliarias, entre los gentrificadores, estas fuerzas de gentrificación, y los vecinos, y también pensando en temas de barrios mixtos. Creo que la política más efectiva de seguridad pública es tener barrios mixtos que no vamos a poderlos tener si no tenemos una buena capacidad regulatoria desde las alcaldías. Algo que no quedó y que quedó, está ahí como en el, un poco en el idealismo, el servicio profesional de la alcaldía. Son ahora creo que unas nóminas bastante grandes ya por demarcación territorial, y ese tema que va a haber un programa de gobierno con metas, con indicadores, supuestamente con presupuesto por resultados, pero con un servicio, pues no es un servicio profesional, es más bien incluso cómo se va desinstitucionalizando cada vez que un nuevo delegado empieza a llegar. Hay un nuevo cambio de gobierno, incluso del mismo partido, y uno ve cómo van en retroceso muchos de estos programas delegacionales, sobre todo de gobernanza del espacio público, de la movilidad, de muchos temas que requieren capacidad técnica, analítica, capacidad tecnológica, incluso en las alcaldías. Y estos servicios profesionales, pues más bien son sustituidos por clientelas y operadores políticos de estas clientelas. Finalmente, un tema que es un logro y un reto, quedó muy bien en la Constitución, quién sabe cómo queda en la realidad, pero va a ser la planeación integrada, donde lo urbano, lo ambiental, la movilidad, esperamos que la planeación de la cuenca, los servicios y sobre todo los temas de agua, que sí en esta crisis que tenemos de agua, pues el suelo de conservación y los procesos de infiltración son fundamentales. ¿Cómo vamos integrando no sólo lo intersectorial, sino también lo multiactor? Y aquí, por ejemplo, traemos un debate para una, no quedó en la Constitución, pero esperamos que quede en la ley secundaria. El organismo de agua, cómo no sólo le creamos una contraloría, que ya sería, digamos, expost, sino también una junta de gobierno multiactor, que pudiera parecer algo como un organismo de cuenca, donde están representados los distintos usuarios o los distintos sectores, y que sea parte de esta planeación, pero que, digo, y lo hemos discutido mucho, que la planeación del agua tiene que ser forzosamente vinculada a la planeación territorial. El tema también de la planeación intersectorial va junto con acuerdos multisectoriales de largo plazo, hacer acuerdos con organizaciones de sociedad civil, con organizaciones comunitarias, con el sector privado, pero que sean abiertos, que sean discutidos incluso si conviene o no, justamente para no caer en este tema de privatizar por privatizar, incluso no se debería de privatizar, pero estos espacios de abrir los debates y de liberarlos antes con audiencias públicas, con capacidad técnica, con información verídica y no con mías falsas y conflictos de interés, y obviamente también con rendición de cuentas. No es sólo otorgar los contratos y las concesiones sin que el Congreso los esté revisando cotidianamente, sea anualmente, y sea también la parte financiera y la parte, por ejemplo, de los fondos ambientales en términos de las compensaciones, estos fideicomisos de los futuros o ya en boga sistemas de actuación por cooperación, donde está el dinero en fideicomisos, pero pues no conocemos ni cómo se está ejerciendo, ni qué está sucediendo con ellos, etcétera. Entonces, este tema, digamos, de las relaciones contractuales y será un tema para la legislación secundaria, cómo se rehacen estos procesos para que sean públicos, deliberados, con participación y demás. Creo que hasta aquí quedo, digo, algunas cosas que están pendientes, pero el tema esto de lo territorial debe ser multisectorial otra vez y multinivel para tratar de abordar los temas complejos de la ciudad. Gracias. Muchas gracias, Maestra Mónica Tapia y Maestra Marta Delgado, si es tan amable. Muy buenas tardes a todas y todos. Yo quisiera tocar tres temas. Me voy a apurar porque podría cada uno hacer un tema a analizar a fondo. Y lo primero es decir que lo que deberíamos de estar viendo actualmente sería una defensa ciudadana colectiva masiva en las calles de la Constitución, porque hay una amenaza seria de impugnaciones, inconstitucionalidades que debería desatar eso. Y si no es así, es por el vicio de origen que tiene esta Constitución y que creo que debemos aprender de esto. Y la Constitución ni la constituyente aprende de esta muy mala experiencia. ¿A qué me refiero? Esta Constitución nace... no es una idea original. La Constitución de la Ciudad de México se había ambicionado por décadas. Si no se pudo hacer, nunca analizaron bien las razones, fue porque no había las condiciones. De repente hay las condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? ¿Por qué hubo de repente condiciones que nunca había habido antes? Pues esas condiciones son su pecado original. Las condiciones de tener un porcentaje altísimo de gente electa por el jefe de gobierno, el presidente. Y de además, pues, no someter directamente a un voto directo de los constituyentes. Imagínense, la ciudad se constituye con un cuerpo de legisladores, que ninguno, excepto el independiente, es electo yo a él. Todos son unas listas de partidos y la gente vota partidos. Y esos nada más son el 60 por ciento. Y el otro 40 por ciento es una lista de las autoridades. Y hoy, pues, no podemos llamar a la sociedad verdadera que defiende esta Constitución. porque realmente en el fondo ya es un tema, los plurinominales es un tema. Y sí, en la gobernanza y en la distribución del poder y de los votos, las decisiones se toman en estos cuerpos legislativos. Es muy importante y creo que la sociedad está tomando posiciones y los partidos muy polarizadas en relación a esta figura. Por un lado, yo fui diputada plurinominal en la Asamblea Legislativa. Era y es, y lo creo, una forma muy importante de darle representación a las minorías. La diputación plurinominal. A las minorías. Además, la constituyente no solamente hace de la minoría la mayoría, o sea, la forma de hacer las cosas, sino que parte reproduce en el texto otra vez y tendremos una asamblea en donde la mitad de los diputados van a ser plurinominales y la otra mitad, bueno, ya que la gente diga quién. Es una falla que además reproduce. Entonces, viven el problema, o sea, me llama mucho la atención, viven el problema, el rechazo, el cuestionamiento y después lo reproducen y dicen, bueno, ahora la nueva asamblea va a volver a ser así. Ya no pusieron 40% decididos de porque, bueno, ya hubiera sido verdaderamente un escándalo que jefe de gobierno y presidente eligieran a los nuevos legisladores. Pero esos vicios de origen quedan, como tú bien decías, instalados en el, no es un imaginario, es en la realidad, en el interés directo y real de los ciudadanos de involucrarse en lo que les toca y en lo que no les toca. Si le dices al ciudadano, pues no te toca elegir a tu representante, pues no me toca. Dejamos a este cuerpo de gente, la verdad, hacer un trabajo y que lo hicieron titánico. Es un trabajo titánico el que hicieron. Lo hicieron a contracorriente. Yo entiendo y sé perfectamente lo que es sacar acuerdos entre fuerzas tan diferentes, ideas tan diferentes. La Constitución tenía dos maneras de hacerse. Es como un platillo, o sea, hacemos un platillo, vamos a poner ingredientes todos, pero el chiste es que después nos lo podemos comer, ¿no? Y si yo a fuerza quiero que mi ingrediente quede y no rima con lo demás, pues nos vamos a tener que comer lo que quedó de la Constitución. Es un platillo que no, no es empático, no marida, porque tiene de todo y algunos niveles de desarrollo impresionante y otros no. Entonces es el producto de ese pecado, de ese origen que no nace ni de una demanda de la sociedad, es más bien una aspiración, una necesidad de logros y termina por reproducir ese vicio que le dio origen. Para mi gusto, los partidos políticos no acaban de entender de verdad la encrucijada en la que los ciudadanos se encuentran con respecto a la representación que ostentan. México tuvo una larga transición democrática, de hecho ya se rebasó y no sé si tenemos hasta regresiones, en la que pensábamos que los partidos pues representaban, y pues el chiste era tener elecciones que fueran creíbles, que fueran justas, que fueran respetadas cada voto, que no hubiera trampas. Pero nos faltó, nos ha faltado 20 años la construcción de partidos representativos. ¿Cómo queremos tapar ese hueco de este tamaño de partidos representativos? Bueno, los partidos diciendo, bueno, pues ahora yo deslijo la lista y la mitad van a ser los que yo diga, ¿verdad? Y en los consejos y organismos de gobierno, pues como ya los ciudadanos no creen que los propios partidos van a elegir gente objetivamente, que tenga capacidad, pues entonces llenamos los gobiernos de consejos, de órganos autónomos, de áreas ciudadanizadas, el comité ciudadano que va a elegir a los ciudadanos que van a escoger. Todo eso queda muy bien, está a lo mejor un poco mejor, pero es parte de una falta de legitimidad de base estructural que tiene la democracia mexicana y que es que los partidos realmente, los que tenemos, no son la representación de la sociedad. Me parece que si no reconocemos eso, seguiremos en una disputa del poder que en realidad cada vez le interesará menos a los ciudadanos. La nueva constitución sigue sin abrir los espacios para partidos políticos, por lo menos locales. Siguen exigiendo la forma para poder hacer un partido político local, es imposible. Solamente una líder sindical o yo no sé quiénes pueden hacer partidos políticos en México. Y a partir de qué instrumentos y de qué clientelas reproduce eso. Nos da terror tener 20 partidos, terror, horror, como si los que tenemos, bueno, todos estuviéramos súper conformes y le preguntas a la gente y cada quien le va a uno. Y no, en realidad le preguntas a la gente y de cada 10 gentes una persona está convencida de un partido político. Esa es una falla que creo que es una oportunidad perdida de la constitución para lograr una gobernabilidad de avanzada, sería... Pero bueno, no, 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 no es un problema de la Ciudad de México, ¿verdad? Es un problema del sistema político mexicano. El segundo tema es que, por ejemplo, fíjense cómo para los detalles de eso sí tienen una precisión impresionante, ¿no? Hay un artículo en donde dicen que, bueno, tienes para ser jefe de gobierno, tienes que nacer aquí, y si no naces así, tienes que tener residencia. De seis meses, por lo menos, sin interrumpidos. Claro, la residencia no se interrumpe si ocupas cargos públicos fuera de la entidad. O sea, si te dieron un hueso en Yucatán, eso sí no se interrumpe, eres intocable porque eres político. Si te fuiste a hacer una consultoría o ayuda comunitaria a Oaxaca, ahí sí ya te interrumpes tu residencia en la ciudad. Es un trato muy privilegiado a la estructura partidista existente y de poder existente en la Ciudad de México. Después, la verdad es que el tema nuestro de sustentabilidad es un tema en donde estas instituciones de planeación, ordenamiento territorial, van a ser muy útiles y creo que sí tiene una gran vanguardia en relación a la legislación mexicana e incluso mundial. Sin embargo, para mi gusto, fíjense, hay ciertas cosas que para mí es una oportunidad que se perdió porque la Constitución, bueno, es capaz de incluir derechos hasta los afrodescendientes. En otros derechos ha sido muy progresista. En otros derechos, la verdad, ya los teníamos. Los matrimonios igualitarios ya existían en la Ciudad de México y muchos otros que en nuestro estatuto de gobierno estaban y esas guerras ya se habían ganado. Y sin embargo, por ejemplo, se reconoce a los animales como seres sintientes, pero no atreve a prohibir las corridas de toros. Se reconoce el derecho al espacio público, pero no a las áreas verdes. Y esto ya es una necesidad. O sea, ya es un... Digo, no hábitat. Las Naciones Unidas establecen una cantidad de metros cuadrados de áreas verdes por habitantes como derecho inalienable de los seres humanos. Ahí ya no llegó. Pero el espacio público de cemento o de lo que sea así en lo general, ¿no? Se proponen planes de largo plazo. Eso me gusta. Sin embargo, el único que había, por ejemplo, actualmente en la ciudad, que es un programa para mejorar la calidad del aire 2011-2020, no se cumple. Y se nos pasa la forma de hacerla cumplible, ¿no? Todos estos instrumentos. Se establece en la legislación que hay tarifas diferenciadas del agua, eso ya es como de reglamento, y pierde la oportunidad de establecer un pago por servicios ambientales en el recibo del agua para cuidar el suelo de conservación, las barrancas, o los acuíferos de la ciudad, que ha sido una idea muy difícil de implementar políticamente desde el lado del Ejecutivo, y que hubiera sido muy bueno, la verdad, que se estuviera pensando en un sistema de ese tipo. Se crea un sistema de áreas naturales protegidas, en donde se establece perfectamente que el jefe de gobierno es el que va a administrar, manejar y vigilar todas esas áreas, y se mencionan las áreas mínimas que tiene que contener este sistema de áreas naturales, y se repiten las áreas federales y las áreas que ya están decretadas como áreas naturales protegidas, o parques nacionales, o áreas de valor ambiental. Entonces, ahí también puede haber un conflicto de manejo y de competencias. Finalmente, por ejemplo, también en materia de movilidad, logra decir que las concesiones de transporte a empresas formales y constituidas son lo que va a hacer en la Ciudad de México, pero mantiene las concesiones vigentes y su posibilidad de renovación. Es como querer y no hacer. Por eso me parece un poco más aspiracional que realmente, por ejemplo, toda la Carta de Derechos son maravillosos, y bueno, la aplicabilidad y la ambición de lograr estos es lo que nos van a costar un poco de trabajo. Finalmente, quisiera decir que, bueno, hay detalles que tiene, por ejemplo, pienso, no se hizo mucho revisión, por ejemplo, hay un detalle de que se abandona el uso de productos no biodegradables, y estos productos, la verdad, los biodegradables no son tan, lo que se llama, por ejemplo, el plástico biodegradable, pues no es tal, nosotros estudiamos mucho ese tema y me preocupa mucho que haya quedado eso en la Constitución, porque viene de un interés por hacer un negocio de venta de aditivos a los plásticos para que sean biodegradables y que realmente no tiene esa característica, ese plástico. El tema de las alcaldías, bueno, podría generarnos esperanza, si no fuera porque hay una cosa que se llama municipios y se parecen mucho, y otra que se llaman regidorías que se parecen a los concejales y que funcionan, pues, como ustedes saben. Entonces, no sé si mantener la esperanza en que, porque cambió el nombre, cambiará la forma en cómo se distribuyen prebendas, cargos, dineros, que parece que es un interés muy importante, y para eso sí hubo manos llenas en la Constitución de la Ciudad de México, cargos, puestos y lugares a donde poner personas de los partidos políticos. Las candidaturas ciudadanas e independientes, la propia constituyente la vivió, la dificultad, el desafío, las trabas y todo que tienen los ciudadanos para poder ser, y no fue capaz de decir, híjole, pues así no es, lo vamos a hacer de otro modo, para que sí participen los ciudadanos, ¿verdad? Y si haya candidatos independientes o nuevos partidos. Para mí, ahí, en materia de gobernabilidad, queda de ver muchísimo la ciudad. Termino. Las experiencias de generación de nuevas instituciones de gobierno local en el mundo van para otro lado. El primero de enero del 2016, se creó la Metropole de la Gran París, una institución de gobernabilidad metropolitana de 131 municipios, con una institucionalidad que aquí traigo como es realmente ejemplar para la gobernanza de la energía, del transporte, de la seguridad, del agua, de los residuos. Y se tardaron cuatro años, obviamente, en constituir ese cuerpo, en ponerse de acuerdo, en ver su estructura. Entonces, también el platillo, pues, tiene que cocinarse a fuego lento para que sepa rico. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, maestra Marta Delgado. Y para concluir, Salvador Medina. Perfecto. Gracias por la invitación. Yo voy a hablar un poco sobre la planeación territorial que quedó plasmada en la Constitución. Yo un poco, es una lectura externa, pues, no estuve inmerso dentro de los discursos y dictámenes que hubo dentro. Pero me gustaría hacer esta evaluación un poco pensando, justamente, primero, cuáles son los problemas, qué se atendió con la Constitución, esos problemas de la planeación de la ciudad, y qué aciertos, desaciertos y retos tiene. Por un lado, bueno, sabemos perfectamente, de una u otra forma, que esta ciudad tiene problemas que la hacen poco vivible, insustentable. Tenemos una expansión urbana muy grande, anárquica, desordenada. La planeación urbana no es integral, transporte por aquí, desarrollo urbano por allá, planes ambientales por otro lado. Tenemos instrumentos actualizados, superposición de funciones, que se prestan a la corrupción, a que organismos públicos hagan obras que no contemplan sus impactos en el desarrollo urbano, en el ambiente, igual con la misma política de vivienda. Los mecanismos de participación democrática directa, normalmente, en términos de la planeación urbana, son muy malos. A veces son nulos. Tenemos los problemas de que, en realidad, la ciudad es una metrópolis y nada más se está planeando con esto, pues, una parte de la ciudad. Si vamos a hablar de derechos de la ciudad, tendremos que estar hablando que la gente de Iztapalapa y la de Naucalpan son los mismos habitantes de esta ciudad y tienen los mismos derechos y no lo tienen, es falso. Tenemos los problemas de transparencia, monitoreo, rendición de cuentas, en fin. Todos estos problemas, de una u otra manera, tendrían que ser atendidos por la nueva Constitución. Y sí hay algunas cosas que se crean que son novedosas que van en este sentido. Primero, hay una serie de nuevos principios, todos dentro del artículo 16, que hacen la planeación un poco más integral, atiende prácticamente todos los temas que tendrían que ser relevantes en ese sentido. Se crea un Instituto de Planeación Democrática y de Prospectiva de Ciudad, algo que hasta el momento no existía, todo estaba dentro de Sedubi y es perfecto. En muchos municipios del país hay, inclusive en Guadalajara hay un Instituto Metropolitano de Planeación, eso es un acierto. Sé que va a haber un Consejo de Desarrollo Metropolitano, aunque este no es exclusivo de la Constitución porque también está dentro de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano recién aprobado, y también las alcaldías que tienen sus particularidades. Entre esto, pues bueno, se crea una visión más integral acerca de la planeación, medio ambiente, agua, regulación del suelo, desarrollo rural, vivienda, resiliencia, tecnología, espacio público, etc. Ahí está dentro de la Constitución. Tenemos ahora una institución autónoma abocada a planear la ciudad, a generar información, a monitorearla, cuenta con participación ciudadana y además va a tener una evaluación periódica de cada uno de los planes como si fuera una política pública. Hoy realmente cuando hay un plan, se deja correr el plan y nunca se evalúa, nunca se sabe si tuvo éxito en los objetivos que se planteaban o qué fue lo que sucedió con este plan o si ya es obsoleto. Eso es, la verdad, bastante, bastante bueno en términos de la planeación de la ciudad. Sin embargo, pues hay algunas cosas que definitivamente no resuelve, un poco por cómo está la ciudad. La ciudad realmente está fragmentada entre lo que es la Ciudad de México, Distrito Federal, y los municipios conurbados. Entonces realmente solo estamos viendo la mitad de la ciudad. Y esto puede ser muy problemático en términos verdaderamente de la planeación. De hecho, puedes generar en algún momento políticas que son contraproducentes al no estar coordinadas con los del Estado de México. Es decir, tú piensas en mejorar todo el espacio público de la ciudad, de México, el transporte. Pero eso puede generar realmente incremento de los precios del suelo y expulsar a la población a la periferia. Y es algo que ya está sucediendo de una u otra manera. Luego, aunque se crea el instituto, hay alguna parte de la planeación que pareciera que se queda del lado que está de fuera. Tú no puedes pensar en planear territorialmente la ciudad si tú no incluyes la parte de movilidad y la parte de vivienda, además de la parte ambiental. Parece que la planeación de la movilidad está fuera del instituto, la política de vivienda, o al menos sus principios, están fuera del instituto. Y entonces no queda muy claro dentro cómo van a integrarse. Eso es muy importante porque entonces suceden cosas como las de siempre. Se planea que se va a densificar las granadas, pero entonces no hay transporte público para llegar. Y entonces tienes un problema de tráfico infernal todo el tiempo, lo mismo que Santa Fe. Esos problemas no quedan del todo resueltos. Y lo de las concesiones de transporte, como mencionaba Marta Delgado, es una cosa de locos, porque era el momento justamente de decir que las concesiones se tenían que transformar. Porque el modelo de hombre-camión se presta a tener el transporte público más ineficiente que se puede tener en el país, y además se presta también al corporativismo. Si había un momento para romper y transformar la movilidad de la ciudad era en esto, y ahora va a ser muy complejo hacerlo. Hay nuevos problemas que genera, y esto es un poco chocando con la planeación actual de la ciudad. En estos momentos está el proceso de aprobación del nuevo programa de desarrollo urbano de la Ciudad de México, que está planeado hacia 2030. Tendría que ser aprobado probablemente este año. Si se aprueba este año, la Constitución dice que en 2021 tendría que haber un nuevo programa de desarrollo urbano, nuevos planes parciales y todo el entramado. Entonces, vamos a tener un programa que va a durar literalmente tres años, cuatro años, dependiendo de lo que suceda. ¿Qué va a pasar? Probablemente este plan que está ahora dentro de la Asamblea tendría que ser un programa de transición y después ya irnos hacia uno bueno en 2021. Esto realmente puede generar un montón de conflictos. ¿Qué pasa si se aprueba un programa que está contraviniendo muchos de los principios que vienen de la Constitución? Entonces, vamos a tener un megaproblema. No es un issue menor y me parece que no se contempló el momento de elaborar ni la Constitución, ni el momento en que la gente que estaba elaborando el actual programa contempló la Constitución. Se hicieron cosas separadas. Va a ser un problema. Luego, hay una serie de retos y riesgos de la misma Constitución que genera. El Consejo de Desarrollo Metropolitano, dependiendo de cómo termine creándose las reglas de este Consejo, su regulación y todo, o puede pasar varias cosas. Puede ser el mecanismo perfecto que se requiere para la planeación de la ciudad, del fenómeno urbano, de todos los habitantes de esta zona metropolitana, o se puede volver un órgano intrascendente. Ya tenemos varios consejos metropolitanos que nunca sesionan. O puede volverse un órgano supra gubernamental y antidemocrático que imponga cosas. Esto también es riesgoso. Hay que estar metidos en cómo se va a diseñar, cómo se va a legislar, cómo se va a integrar, porque de ahí realmente depende que se pueda construir una verdadera ciudad, si no vamos a seguir teniendo una ciudad dividida con menos de la mitad de la población con muchos derechos y el resto de la población con menos derechos. Y eso realmente es terrible. Tenemos el diseño de las nuevas legislaciones secundarias y la coordinación con la nueva ley de asentamientos humanos también va a ser problemática. A ver cómo se trabaja de aquí, porque además hay poco tiempo. Del Instituto de Planeación Democrática, ya lo había mencionado, si no mal recuerdo, Marco Provencio, es lo barroco, Enrique, Enrique Provencio, lo barroco que es, bien barroco usted, cómo está. Yo pensaría que tendría que tener ciertos mecanismos que permitieran rendición de cuentas, que fuera más democrático, que fuera más abierto a la participación ciudadana. Sin embargo, no necesariamente es así, a pesar de que tiene una oficina de participación teóricamente ciudadana dentro de lo mismo. Y es, primero hay un riesgo de falta de representatividad de las alcaldías, realmente habría tres miembros únicamente al parecer del cabildo que estarían ahí, podrían ser alcaldes. Y entonces uno se pregunta, ¿para qué tiene representantes locales si ellos no pueden estar dentro de la planeación de la ciudad? Luego, hay un consejo consultivo ciudadano, que nada más se queda en eso, consultivo, no tiene realmente dientes fuertes para influir dentro de la planeación o el ordenamiento territorial. Y estos consejos normalmente se han usado a lo largo del país, únicamente para pintar de democráticas las decisiones y de participación ciudadana cuando no son así. Y en cuanto a la participación ciudadana, pues va a caer más bien en las leyes de participación ciudadana que existan a futuro. Las que hoy tenemos suelen ser muy malas para captar el fenómeno urbano y las dinámicas actuales son muy asamblearias, tienen mecanismos de participación directa que para las escalas pequeñas a veces son incompatibles y la verdad es que no te generan una democracia participativa de lo que uno esperaría avanzáramos en el país. Y hay otro par de cosas que van a ser muy importantes a futuro, el entramado y el diseño institucional. Este instituto, ¿cómo va a convivir con CEDUVI, la EPE, PROCDMX, CEDEMA? Entiendo que desaparece PAOT, las alcaldías, etc. Entonces, ¿quién va a ejecutar? ¿Quién va a vigilar? ¿Quién va a planear? Todo este entramado institucional va a ser muy, muy importante. Porque si no vamos a tener nuevamente lo mismo que tenemos hoy, por ejemplo, Secretaría de Obras, porque tiene el dinero, decide hacer obras viales. Y estas obras viales, en realidad, lo que te fomentan a largo es el uso del auto, más contaminación, son insustentables, te fomentan la expansión de la ciudad. Y como ellos tienen el dinero y pueden decidirlo, realmente se vuelven como un órgano que actúa fuera de la planeación de la ciudad. Si esto no se reglamenta bien, vamos a seguir teniendo lo mismo y entonces no va a haber cambiado nada. Y hay otro tema que fue, por ejemplo, el de la captación de valor o de plusvalías. Fue todo un issue dentro mediático, y entiendo bien dentro de la toma de decisiones para elaborar la Constitución. Todo esto quedó fuera. Y lo único que quedaron fueron los mecanismos de compensación. Por un lado, un mecanismo de compensación no es lo mismo que un mecanismo de captura de valor. Son bien distintos. Es solo uno de la variedad que hay. Y esto tendría tal vez que quedar dentro de la legislación secundaria, pero es una manera de que se pueda financiar toda la infraestructura pública que requiere la ciudad. No solo eso. Los mecanismos de compensación quedaron que tendrían que ser usados solamente en la zona de influencia o de afectación. Esto también al mismo tiempo puede ser un mecanismo contraproducente, pues podría generar más desigualdades. Es decir, por ejemplo, una obra que se ejecuta en Polanco y que realmente va a atraer muchísimo más gente a Polanco, probablemente requiera una mejora del sistema de transporte público no en Polanco, en otro lado. Pero como está diseñado esto, entonces podría ser el dinero únicamente utilizado en Polanco. Entonces tú estás generando más desigualdad en lugar de resolver los problemas. Hay un problema que tendría que resolverse eventualmente en eso. Y bueno, con esto acabo. En suma, pues hay bastantes avances en términos de la planeación, hay bastantes aciertos, pero hay muchos retos a futuro que tienen que ver más bien con el entramado de las leyes institucionales y las leyes secundarias. Y eso sí es un verdadero reto, porque si no, la verdad es que vamos a ver que da igual. Muchas gracias, Salvador. ¿Alguien tiene una intervención de un minuto o un poco más? Por favor, doctor. Sí, se ha escuchado aquí. Sí, por tratar de abarcar varios temas, no toqué lo que mencionó Mónica, pero quisiera enfatizar porque ese es un tema muy, pero muy importante. De hecho, uno podría decir efectivamente que es más importante que cómo está estructurada ahora la representación a nivel de la legislatura de la ciudad. Es decir, cómo está organizada la representación en las alcaldías. No solamente fue muy limitado el avance que se hizo para mejorar la proporcionalidad en la conformación de la legislatura de la ciudad, como ya lo mencioné, sino que en materia de la conformación de las alcaldías, el principio mayoritario está absolutamente exacerbado. En una alcaldía de 10 va a haber típicamente 6 concejales que representan al alcalde de la misma lista y 4 que van por la minería. Pero observen esto. No es lo mismo elegir 6 representantes en 6 circunscripciones distintas que elegir a 6 representantes de una sola lista que además está encabezada por el alcalde. El efecto es arrollador. Con lo cual, ahí sí se borró con el codo lo que se escribió con la mano. Y eso sí es muy grave porque va a afectar a la gobernabilidad y a la legitimidad de los gobiernos en el aspecto más cercano y más visible para los ciudadanos. Quería enfatizar eso porque me parece absolutamente crucial. Muchas gracias, doctora Alismaz. Marta. Solamente quiero hacer un comentario en relación al fuero que nos sucede lo mismo que con todos los órganos ciudadanos y todo. Que a veces los remedios están peores que la enfermedad. El fuero tiene su origen en la defensa de la oposición. Para que los representantes de la oposición tengan libertad y no los metan al bote la primera que se oponen a algo. Tanta impunidad en el país hace que cuando nos dicen vamos a quitar el fuero todos digamos ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero las consecuencias de esas son terribles. Y los primeros que van a ir a dar a la cárcel van a ser la oposición. Parece que no se dan cuenta. El partido mayoritario se está haciendo de órganos que van a trascender de su administración. Tienen mayorías en el IFE, el INE, la Fiscalía de Eléctricos Electorales, los órganos autónomos, las magistraturas, los jueces. La justicia selectiva de la que vivimos todos presos ahora se va a ir a cualquiera que se atreva a decir, un diputado de oposición. En un país en donde primero te meten en la cárcel y luego averiguan si eres culpable o inocente. Y todo eso en un contexto en donde si alguien conoce a algún político que no esté en la cárcel por tener fuero, díganme quién es. Que ahorita no esté en la cárcel porque tiene fuero. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Quién es el político rata? ¿Exgobernador X? Que ya sabemos hay una lista como de 20. que no están en el bote porque tienen fuero. No, 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 no es porque tienen fuero. Y no están en la cárcel. Entonces, fíjense nomás, los grandes logros así de que ya no tenemos fuero y a quiénes vamos a desproteger. Para mi gusto es un equivoco, otro. Muchas gracias. No veníamos preparados, pero les recomendamos mucho que entren a la página del IBD, ibd.senado.gov.mx. Y hay un bonito estudio que se llama Fuera Inmunidad Parlamentaria y Juicio Político en México donde se profundizan todos estos temas que justamente menciona la maestra Marta Delgado. Yo justamente también pensar en que el argumento que traen las tres iniciativas ahorita de ley electoral y que justamente tratan este tema de los concejales, lo que dicen es hay que asegurarle gobernabilidad al alcalde. Ese es el argumento. Y yo lo que diría es al contrario, justamente porque no hemos armado diseños institucionales para la pluralidad y que obligue a los alcaldes a negociar su presupuesto, sus licencias, su desempeño, su programa de gobierno, es que entonces estamos creando estos múltiples organismos autónomos que también se partidizan. Entonces yo creo que las instancias naturales a partidizar o a tener pluralidad deberían de ser estos consejos, deberían de funcionar representando mejor a los ciudadanos como pieza clave del futuro gobierno. Y a mí si me preguntan cuál es, y lo discutimos mucho cuando hacíamos incidencia, cuál es la reforma número uno de la Constitución, los concejales electos por demarcación y las alcaldías plurales y abiertas. Ojalá que este seminario también sirva para darles impulso en la ley electoral. Muchas gracias, Mónica. Salvador. Me gustaría, digo, resaltar un poco sobre la importancia del Instituto de Planeación y justamente la parte democrática y de construcción institucional. Muchos de los fenómenos fuertes que hemos visto últimamente en la Ciudad de México tienen que ver con un enfrentamiento entre la autoridad y muchos grupos vecinales, habitantes de la ciudad, otros que despectivamente el gobierno del Instituto Federal de la Ciudad de México llama a vecinocracia. ¿Y por qué? Porque normalmente es gente que no se siente representada en lo más mínimo por ninguna de las políticas que está llevando a cabo el gobierno del Instituto Federal o no entiende, o entiende las repercusiones negativas que tiene muchas de las decisiones en términos de planeación o de meobras o infraestructuras que se autorizan. Si este Instituto de Planeación Democrática no tiene esta parte democrática realmente y de participación, los fenómenos los vamos a seguir viendo. Y esto me preocupa porque en términos de gobernanza entonces literalmente se vuelve muy difícil hacer casi cualquier tipo de acción cuando tendrías tú que estar construyendo la ciudad con la población porque es quien realmente la construye a diario. No lo puedes construir todo de gabinete. En fin. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Dice que son las 2 de la tarde pero ocupa que hubo un cambio de horario así que tristemente ya es hora de comer. Así que provecho. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los participantes. Y Gerardo Esquivel para concluir este seminario. Más que para concluir, solo para darles un anuncio respecto que nos hizo llegar la diputada Cecilia Soto. Es sobre el sitio de la Comisión de la Ciudad de México de la Cámara de Diputados que es com, de comisión, cdmexico.com y en este sitio la Comisión de la Ciudad de México de la Cámara de Diputados lo que hace es actualiza diariamente información sobre el tema de la Constitución de la Ciudad de México. Así es que quien esté interesado en estos temas con mayor profundidad, más allá del que ya mencionamos que es el sitio del proceso constituyente que anunció el senador Alejandro Encinas también está este de la Comisión de la Ciudad de México de la Cámara de Diputados lo voy a repetir, com, cdmexico.com por si alguien más está interesado y les agradecemos a todos su asistencia y participación muchas gracias a los ponentes, por supuesto a los de las tres mesas a los constituyentes que también nos acompañaron y a todos ustedes y por último los invitamos si es que aún no tienen suficiente del tema de la Ciudad de México a las cinco de la tarde aquí mismo tendremos la presentación del libro Habitar la Centralidad Urbana prácticas y representaciones sociales frente a las transformaciones de la Ciudad Central que es un libro que publicó el Instituto Belisario Domínguez es un libro compilado entre otros por Gabriela Ponce, René Colón y María Teresa Esquivel y que se presentará a las cinco de la tarde por distinguidos académicos muchas gracias y si quieren nos vemos aquí en la tarde muchas gracias aplausos